Le preguntamos al padre Rolando Ernst, ¿qué ha dejado esta última Semana Santa? Esto nos dijo. Buen provecho y felices Pascuas, para todos. Felices Pascuas, ¿por qué? Me puse a pensar, ¿por qué se dice Felices Pascuas? Como si fuera en plural, ¿no? Y la Pascua es una sola. Como los italianos tienen Buonanotte, que se ha convertido en apellido. En cambio acá nadie dice Buena Noche. Dice Buenos Días, Buen Día a lo sumo. Pero ¿por qué a veces somos españoles, a veces somos de esto o de aquello? Resulta que les dije un poco en el programa televisivo. Bueno, quien ha preparado bien la cuaresma, prepara bien la Pascua. Pero de lo contrario no. Si la Pascua la sorprendió solamente no comiendo carne los viernes, y no haciendo otra cosa, no hubo una transformación interior. Es lo mismo que irse a confesar sin propósito de enmienda. Por confesar nomás, ¿qué le voy a contar? Entonces, una Pascua bien preparada, una cuaresma bien preparada, perdón, asegura una buena Pascua. O sea, un paso de la muerte a la vida. De ese pecado a la virtud. De aquello que te tenía sujeto a otra cosa que no te tiene sujeto. ¿Por qué? Porque la Pascua es, para los judíos, el tránsito del paso del Mar Rojo, que fue la liberación. Dios le prometió la libertad y le prometió también la vida eterna. Y le prometió la libertad y la tierra. Y ellos fueron en posición de eso. Y les dio a la tierra, a los otros pueblos que se la habían sacado. Entonces, celebramos. Y celebren todos los años esta Pascua del Señor. Este paso del Señor por mi vida. El Señor pasó... Es capaz que no nos dimos cuenta, no nos hemos dado cuenta lo que el Señor hizo con nosotros. O está haciendo todavía. Vamos a ver, a considerarlo en la soledad, en el silencio y en la oración. ¿Qué hizo el Señor por mí en esta Pascua? ¿Qué hizo el Señor por mí? ¿Qué hizo el Señor por mí? ¿Qué hizo el Señor por mí? ¡Gracias!